¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por regalarme su tiempo. Espero como siempre que este video les encuentre con muy buena salud. Mi nombre es Yeri y hoy voy a estar jugando un poco de Celeste. Si tienen alguna pregunta o petición por favor háganmela saber en los comentarios y como siempre, si pudieran apoyar mi canal con darme un like o el que se suscriban créanme que yo se los agradecería de grandísima manera. Pero bueno, o también si por alguna razón les gusta mi video, si se suscriben si pudieran dejarme un comentario haciéndome saber cuál fue la razón me llama mucho la atención saber eso. Cada vez que veo que alguien se suscribe me da curiosidad de qué habrá sido lo que les habrá gustado o qué video fue el que los hizo suscribirse. No sé si están jugando el mismo videojuego que yo. Pero bueno, espero que lo disfruten tanto como yo este juegazo que es Celeste. Vámonos. Bien, ok. Y el último que nos quedamos fue... ¿Cómo se llama este nivel? Ah, estamos en el hotel todavía. Huh, en el hotel... Madeline. Este juego está tan lindo. El soundtrack de este juego me fascina tanto. Y también me gusta mucho la historia que estamos viendo acerca de... Madeline se llama ella. Ella quiso irse como lejos de lo que es la ciudad, de todo lo poblado. Ella está teniendo problemas de depresión y decide, oh, voy a ir a Celeste, que es una montaña en Canadá me parece. Para desocupar su mente, ¿verdad? Y en eso la empieza a atacar la depresión. Empieza a sentirse pesimista acerca de lo que está haciendo. Y vemos como ella batalla con eso y como sigue hacia adelante. Como sigue escalando esa montaña. O sea, que hasta cierto punto tiene que ver con su vida, que está como en su vida, de verdad, viendo obstáculos. Pero bueno. Se llama Resort Celestial, capítulo 3. Vámonos. También en el camino nos hemos topado unas cuantas personas que son... Que son muy interesantes sus personajes. Se dice aquí. Para Madeline. Siente orgullo por tu contador de muerte. Cuantas más veces mueras, más aprenderás. Sigue así. Ok. Este juego está durísimo también. Hay partes donde están tan difíciles. Ok. A ver si me recuerdo bien. ¿Dónde está el Dash? Ok. El Dash es con el círculo. Ah, ok. Vámonos. Qué lindo. Hay algo tan lindo en este estilo de videojuego que ha estado saliendo mucho últimamente que es pixeleado. Sin ni pensarlo. Me recuerdo que hubo un tiempo que este tipo de gráficas me enfadaban. Ay, cabrón. Oh, se me olvidó que podía subir. Se me olvidó que puedo detenerme. A ver. Quiero ver. ¿Con cuál me detengo? Ah. Ok. Me detengo con el R2. Les decía que había un tiempo que este tipo de gráficas no me gustaban para nada. Ah, cabrón. Como pueden ver, tengo roto de no jugar. Eso. Les decía que les contaba que este tipo de gráficas no me gustaba. Yo no lo entendía. O sea, lo veía y yo creía que hacían los juegos así porque no tenían la capacidad o no tenían el conocimiento para hacer juegos con gráficas mejores. Y no podía haber estado más equivocado, la verdad. Ahora me doy cuenta que hacen estos juegos de esta manera porque es un arte especial. Les decía, es algo especial. Lo hacen así a propósito. Es parte de cómo les gusta. Oh, interesante. Ah, ¿cómo llegaremos ahí? Espérenme. ¿Tendremos que llegar al piso para agarrar la llave? ¿Cómo fregados agarraremos eso? Necesitamos un salto doble o otro salto más. Oh, la llave lo necesitamos para esto. Ok. Y ¿saben qué juego fue el que me abrió la mente y me hizo darme cuenta de lo equivocado que estaba? El de Borderlands. Cuando jugué ese juego me di cuenta que ese juego está todavía aún más impresionante que otros juegos con gráficas realísticas. Y me di cuenta que fue cuando pude apreciar y me di cuenta que ellos en realidad lo hicieron así porque así es que les llamaba la atención a ellos hacerlo. Pero bueno, el micrófono no sé, ojalá que no lo hayas conectado. Dice, por favor, suene para servicio. Vamos a registrar lo que aparece al hotel. Hola, ¿le puedo ayudar en algo? ¿Es usted un fantasma? ¿Un fantasma? No digas tonterías. Soy el conserje de este elegante establecimiento. Bienvenido al famosísimo Hotel Celestial Resort. Señor Oshiro a su servicio. Se está hablando él a sí mismo. Dice, ¿dos huéspedes en un día? Por fin empieza a marchar el negocio. ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Oh, solo estoy de paso. He venido a escalar la montaña. ¿Hay una salida trasera? Oh. ¿Una salida trasera? De paso, va a ser que no. ¿Sabe que le estoy oyendo, verdad? En cualquier caso, la puerta trasera de servicio es solo para uso del personal del hotel. Pero nuestra suite presidencial del ático tiene unas vistas espectaculares de la cima. Sí, ahí estará estupendamente. Quizá pueda subir a la azotea desde allí y bajar por detrás. Se dice a sí mismo. ¿La suite presidencial? Una idea estupenda, Oshiro. ¿Cómo se llama para anotarla en el registro? Madeline. Pero le repito que no quiero quedarme. ¿Por aquí, señorita Madeline? Sí, definitivamente es un fantasma. Está flotando. El libro de las reseñas es viejo y está lleno de polvo. Ok. Muchas páginas están arrancadas o dañadas. Pero los comentarios son impresionantes. Jamás olvidaremos nuestra estancia aquí. Jamás había sentido tanta paz. Gracias. Gracias. Oh, ok. Eso es un buen hotel. Uh, aquí comienza lo bueno. Ok. Oh, ok, ok, ok. Es algo tan simple, ¿verdad? Que... Ok. Ah, cabrón. Ajá. Lo que tiene suave es de que el tiempo para comenzar está... Ah, esos son rápidos. Uh, ahí está la... 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 Fresa. Ay. Yeri, 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 yeri. Tengo que agarrarme de eso. Ok. Ay. Ay. Cabrón. No vi esa. La verdad es que estamos avanzando ahora más rápido. ¿Qué? ¡Yeri! Oh, mmm. Ok. ¡No! La regué, la regué. Ay, 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 ay. Ok. Bueno. Ah, sí, sí, la necesito agarrar. Ay, padre. ¡Yeri! ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, 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 ay. No entiendo por qué estoy tan... Como que dormido ahorita para este tipo de juego. Tengo rato de enojar un juego como este. Yeri, ¿qué estás haciendo? Bueno, al menos ya agarramos la fresa. Oh, man. Ok. Ya había... Ya estaba ahí. No me había dado cuenta que se iba a caer esa. Ah, al fin. Ok. Hmm. Oh, o sea, me muero si llega hasta abajo. Ok. Ok. Oh, espérenme. ¿Puedo llegar hasta el otro lado? Oh, ahí hay un... Ahí hay también un... ¿Por qué habrá un...? Oh, no, 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 no. ¿Por qué habrá ahí ese diamante para regenerar mi...? Ok. Ok. Ahí, Eri. Oh, tengo que ir por la llave. Ok. Eso de igual manera, aunque quieran, no puedo llegar a... No puedo nada más entrar ahí. Ok. Oh, una área secreta. Ok. ¡Ay! ¡Oh! No me doy cuenta de los palos que hay ahí. De los... De los... Puyos. ¿Puyos? Puyones. No, de las... De los picos, perdón. Ok. ¿Cómo vamos a pasar eso? Ah, cabrón. ¿Cómo pasamos eso? Espérenme. Es de regreso, entonces. Ah, ok. Oh, no. Espérenme. Ay, ay, ay. Ok. Hmm. No entiendo cómo vamos a pasar. Oh. Esas cosas se caen. Yo tengo que irme deteniendo de uno por uno. Ya entendí. Ah, ok, ok. Uh, esto. Ok, ok, ok. Ya, ya sabemos cómo vamos a darle. Cómo la tirada. Ah, sí, mero. ¡Vámonos! Espérenme, espérenme. ¿Será que... Oh, no, no. Si me paro en eso, se van a caer. Ok. Ok. Vamos a ver... ¿Cómo le hago aquí? ¿Le podría dar para arriba? ¿Por qué se ve como que le podría dar para arriba? Ah, ok. Solo tengo que tocar esos. ¿Cómo le voy a hacer sin tocar eso? Ok. Ahí va. Había algo ahí. Y un solo me le dancé. Uh, llamero, llamero. Lo logré. A ver. ¿Qué habrá aquí arriba? ¿Entonces cómo pasaremos ese otro área? Porque había más para allá. Tal vez por arriba hay otro camino. No sé cómo fregados vamos a pasar allá. Ok. Oh, sí. Por la izquierda se entra para acá. Hmm. So, hay algo... Alguna entrada para la izquierda que se me pasó. Uh, ok. No, esto fue lo más fácil de todo. Uh, si me muero se me pierdo la llave también. Ahí está. Uh. Vámonos. Está cambiando el tempo de la música. No, 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 no Gracias por ver el video.